Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 48 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar El protagonista del episodio de hoy es uno de los responsables de que hoy yo esté dedicado a la comedia. Fue la primera persona que vi arriba de un escenario haciendo stand-up en el Bululú, y fui varias veces a verlo. Muchos años después, en el año 2008, tuve la posibilidad de producirlo junto a Alejandro Angelini en The Caden Club. Es guionista, es comediante, es una de las primeras personas que se dedicó a hacer lo que hoy llaman stand-up en la forma en que lo conocemos. Como guionista trabajó, por ejemplo, en Tino y Gargamusa, o fue uno de los guionistas de Gazaya. Es también uno de los profesores de guión de humor más importantes de la ciudad. Este episodio lo grabamos en el invierno de 2013 en mi casa de San Telmo. Más de 20 años dedicados a la comedia. Recibimos en Club Gabou a Hugo Fili. ¿Vos sabés que yo llegué al stand-up por vos? Me lo comentaste alguna vez, pero no te creí. Sí, en el Bululú te vi con Alfonso, cuando hacían el show Dos Tipos Audaces, creo que se llamaba. Mitad de los 90, 95, 94, 96, no me acuerdo yo. ¿Ahí fue? Tuvimos 5 años más o menos, 4 años. Yo creo que desde mitad del 90 hasta el 99, hasta el 2000. Hace un montón. Hace un montón. ¿Y antes de ahí estuviste en el Paracultural? Claro, a principios de los 90, o en el 93, yo ya me olvido las fechas, pero calculo que entre el 92 y el 93 estuve en el Paracultural. Ahí medio que empecé haciendo esto. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que empecé? No era algo que estaba... No, 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 no. En esa época estaba Guarnerio, en el Bululú, Martín Rocco, y no mucho más. Creo que paralelamente, o un par de años posteriores, estaba legal también. Claro. Y después había mucho ahí la movida de ese momento, principio, mitad de los 90, eran los dúos cómicos y los espectáculos de sketch cómicos con grupos de teatro cómico. Bueno, de hecho, con Alfonso, con Lumbardín y con Claudio Pereira, paralelamente al stand-up, teníamos un grupo que era La Almeja, que era un grupo de espectáculo cómico con sketch cómico. Y hacían videos también. No, no, en La Almeja Videos no, en La Almeja... Ah, perdón, no, no, en el teatro, hacíamos teatro, teníamos una revista de distribución gratuita, de tamaño tabloide, y aparte teníamos un programa de tele en cable, que se llamaba La Almeja TV. Ahí hacíamos videos. ¿Y cómo empezaste con el humor? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Estudaste algo? No, no, no. ¿Estudaste algo? El humor, en principio, pero primero estaba enmascarado con algo que era la gráfica o el dibujo. Yo pensé que iba a ser dibujante o que iba a ser dibujante de cómics o de dibujos animados. En realidad, siempre estaba haciendo chistes acompañados con el dibujo, o a través del dibujo armaba chistes. Finalmente el dibujo desapareció y me quedé con lo que esencialmente más me importaba, que era el armar chistes. Pero esto es desde muy chico, yo creo que desde los 6, 7, 8 años, mis primeras influencias fueron justamente los dibujos animados de la Warner Bros., Bac Suárez y el Correcamino. No Disney, todo lo contrario, ¿no? El humor más satírico de esos dibujos animados, que no eran de esa época, no eran de cuando yo era chico, eran mucho más viejos, eran de la época del 40, el 50. Y yo creo que me marcó mucho haber ido a ver de chico, yo creo que a los 8 años, porque esta película se estrenó en el 76, la última locura de Mel Brooks, Silent Movie, la película muda de Mel Brooks. Yo la fui a ver de muy chico. Eso te marcó. Eso me marcó. Yo no sabía cómo era que se lograba hacer eso, hacer gags cómicos, pero yo sabía que eso a mí me había pegado de alguna manera tan fuerte que me marcó definitivamente. Yo quería finalmente hacer eso. Yo dije, en algún momento voy a hacer esto. No dirigir una película, ni estar en cine, ni si él quiere actuar, ni estar frente a una cámara. Yo quería, a mí lo que me atrapó fue la idea de construir ese efecto que hace que la gente se ría finalmente. ¿Y te tocó laburar como en Argentina, en primera, digamos, porque escribiste para Gazaya? No, no, claro, mi profesión, digamos, por la cual vivo, mi profesión oficial está obviamente ligada al humor, porque soy humorista y escribo humor. Lo del estándar es casi una cuestión ocasional, pero empecé a escribir profesionalmente también a mitad de los 90, y empecé de casualidad por la puerta grande, porque empecé a escribir para el programa de Gazaya. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te llegó la convocatoria? ¿Cómo era en ese momento? Estábamos con Víctor Wolf y con Alfonso haciendo la revista, José Luis la producía, esta revista que se llamaba La Almeja, que era de chistes, hubo un casting de Gazaya a mitad de los 90, de actores, una convocatoria de actores, fueron muchos de los que estaban ahí en ese momento, y José Luis fue a dar el casting como actor y llegó un par de revistas y las dejó tiradas ahí en una oficina de producción. Finalmente Gazaya agarró esas revistas, le llegaron de alguna manera, o yo no me acuerdo muy bien si las dejó en un sobre, si las dejó a nombre de él, no sé. La cuestión es que Gazaya nos llama por teléfono, nos llama a él y nada, nos convoca, yo no di el casting como actor, obviamente a mí no me interesaba, ni Víctor tampoco, Víctor no es actor, José Luis fue a dar el casting como actor. Nos convoca finalmente a los tres como guionistas. Tuvimos mucha suerte porque justo... ¿Y qué onda fue eso? Imagino un shock. Y es por eso, de la nada, empezar a escribir para Gazaya y cobrar una guita interesante para la época. ¿Y por qué fue eso? ¿Por la revista? Porque le gustó el humor de la revista. Obviamente, pero digo, ¿por qué creen ustedes que lo llamaron a ustedes y no llamaron a un guionista profesional que venía laburando...? No sé, me parece que hubo una cuestión, por eso te digo que fue mucho de suerte también, más allá de que le gustó el material, porque había tenido una crisis él con los anteriores guionistas que se habían ido y estaba como medio en banda. Obviamente, Gazaya puede llamar al guionista que quiere, pero no sé, habrá visto algo fresco, algo distinto en ese humor, una onda mucho más absurda, que no era el humor de él. El humor de la revista no tenía absolutamente nada que ver con él. Después nos tuvimos que adaptar al humor de él. Y nos llamó y empezamos a laburar de un día para el otro. La verdad que Gazaya, un señor laburando, nos reuníamos nada más que... estuvimos durante cinco años más o menos. Un montón. Nos reuníamos nada más que dos veces por año, nada más. Nos daba más o menos las pautas de lo que quería. Nosotros le presentábamos ideas nuevas. Él nos decía que escribíamos tal o cual personaje que él ya tenía, obviamente. y tenía confianza plena y absoluta. Y nos reuníamos nada más que a principio de año, a mitad de año, capaz. Y ya, listo. Le entregábamos los guionistas. Ni mail sabía. Se lo mandábamos, se lo dejábamos impreso en la puerta del conserje. No, ni siquiera. Se lo dejábamos al conserje del edificio de él en un sobrecerrado. Había un momento que el programa era diario de Gazaya. Era un programa que tenía a la tarde, no sé si te acordás. Durante un verano, durante tres meses, tuve un programa a la tarde con entretenimientos y sketch. Por contrato con el canal, tenía que poner tres sketch por día. Así que con Víctor escribíamos 15 sketch por semana. Sin tener una gran experiencia como escritores de humor. Salvo las ganas de hacerlo. Y a su vez, te ibas presentando en el Bululú, en Paracultura. Sí, lo del estándar siempre fue un camino paralelo. No tiene nada que ver con el hecho de escribir profesionalmente humor. Si tuvieras que darle algún consejo a alguien que quiere empezar a guionar para la tele, ¿qué podrías decirle? ¿Por dónde tenía que empezar? Hoy es otra época. Es algo mucho más complicado, digamos. Es otra época, digamos, si seguían por esta experiencia casi mágica de llevar una revista y que Gazaya la ve y la lee. No sé, hoy en día la verdad está... Yo estoy laburando, bueno, estoy laburando obviamente como guionista, estoy en Bendita TV y escribo también los guiones de Tino y Gargamusa que salen en TVR, que es casi una producción independiente, ¿no? Eso lo hace Gabriel Marchesini y nada, se lo vende como una producción independiente a TVR. Nada, la insistencia es lo único que funciona siempre a lo largo de la historia de la humanidad artística, digamos. Es llevar, obviamente, si tenés contactos, aprovecharlos. El camino del estándar, como te digo, es algo paralelo. No porque te vean haciendo estándar, vos veas estándar, finalmente vas a terminar escribiendo profesionalmente para la tele. Son dos cosas totalmente distintas. Si tenés la habilidad de escribir, me parece que está bueno aprovechar y tratar de meterte en el circuito televisivo, como te digo, es medio complicado hoy en día porque, de hecho, el género humorístico en televisión está tan expandido que todo el mundo hace humor en televisión. Desde Guillermo Andino, cuando presenta en el noticiero, hasta Real, hasta... Nada. ¿Y qué de la tele, lo que hay ahora de humor, qué es lo que te gusta? Yo no veo casi cosas humorísticas. Me gusta Capusoto. No mucho más. Sin codificar, me parece que tienen un par de puntas que están tan divertidas. Me parece muy saludable que estés sin codificar, por ejemplo, la tele, aunque no es el humor que a mí me causa gracia. Pero no mucho más, la verdad. No, no mucho más. Después puedo ver alguna sitcom americana o alguna... Me parece que el humor, la vanguardia del humor, hoy en día, como yo te decía, mi primera influencia fue en los dibujos animados. La vanguardia del humor sigue estando en los dibujos animados hoy en día. ¿Alguno? Dibujos animados de humor infantil, blanco, pero que tienen un vuelo creativo absurdo. ¿Por ejemplo cuál? Phineas y Fer, por ejemplo. El maravilloso mundo de Gumball. Un show más. Está Mad, la revista Mad tiene un programa de animación de media hora que está en el Cartoon Network. Ahí encuentro ideas mucho más voladas, interesantes y que me sorprenden realmente que en cualquier sitcom americana o cualquier rutina de estándar que se te ocurra. ¿Y acá qué te parece el estándar Ben Bendita? El estándar Ben Bendita está muy bien, el espacio está bárbaro, está muy bien. Es lo que tiene que ser, digamos. Yo no me imagino un programa de estándar en la tele argentina. En tele de aire, por lo menos. En tele de aire, por lo menos. No me lo imagino, ni siquiera me imagino algo más efectivo como Gioia contando chistes, un programa de Gioia de una hora en televisión. No me lo imagino, no funcionaría, me parece. Se agota enseguida. O sea, potencialmente es un tipo parado hablando, ¿no? Para la tele es demasiado estático, demasiado aburrido, si querés, por más que uno le cause gracia o le guste. ¿Y cómo notás que cambió el laburo del guionista a partir de la presión de internet? Porque vos, cuando ustedes guionaban, no podías ver qué pasaba fácilmente en cualquier lugar del mundo. Digamos, los canales de posibilidades para ver cosas eran mucho menores. Y hoy, seguramente una idea que se te ocurra, tenés que chequear que no esté hecha por otro o... Sí, hasta cierto punto, tampoco te podés volver paranoico de buscar... O que no te roben a vos. O que no te roben a vos. Pero yo antes me preocupaba mucho más por eso. Ahora la verdad que... ¿La relajaste? Sí, sí, sí. Obviamente, si yo descubro un chiste concretamente con la misma estructura y el mismo chiste que se me ocurrió a mí, pero que también veo que está en otro lado, no porque me lo hayan robado a mí, sino incluso porque estuvo antes en otro lado, yo inmediatamente lo borro de mi rutina o no lo uso, no. Directamente no quiero hacer un chiste que parezca que yo lo saqué de otro lado. Si alguien me roba un chiste y trato de hablarlo, no sé. ¿Te pasó? De hecho, sí, sí, me pasó. Hablarlo tipo vía mail, con muy buena onda, este... Nada. Una cosa es afanar, digamos, o yo obviamente no, como te digo, llego al punto de que si encuentro un chiste que sé que lo hizo otro y yo sé que no lo robé, sino que es mío, pero que vi que antes lo hizo otro, directamente lo saco. Sí. Llego a ese punto, pero como te digo, también es este... Nada, no podés estar pendiente de eso tampoco. Una cosa es sacar un chiste que está en el aire, digamos, en internet, o que lo vistes en algún lado, que alguna cosa te inspiró a algún otro chiste, otra cosa es literalmente afanarle a un colega que está en el mismo ámbito laboral que vos, un chiste y sacárselo y robárselo. A mí me parece que muchas veces uno escucha un chiste, se olvida que lo escuchó y después cuando lo escribís puede pasar. Sí, puede pasar realmente, sí, pero nos pasa a nosotros, le pasa a Woody Allen, le pasa a los Monty Python, digamos, yo encontré ideas de Woody Allen que antes fueron hechas por otros autores y nada, obviamente Woody Allen no anda robando por ahí chistes. ¿Y cómo evaluás hoy la escena local del estándar? Porque vos viste, vos la viste nacer ¿hacías stand-up antes que se llame stand-up? Antes de que se llame stand-up, yo hacía stand-up cuando el stand-up era mudo. Claro. Antes, para explicar esto, yo decía, es un tipo de humor, un estilo de humor monólogo tipo americano, decía, porque ni yo sabía lo que era el stand-up, la palabra stand-up, digamos, yo sabía que lo que quería hacer era lo que hacía Bob Hopp, lo que hacía Woody Allen, lo que hacían esos Groucho Marx. Yo cuando te vi a vos, para mí eras como lo que hacía Woody Allen, yo decía, ah, está haciendo lo de Woody Allen. Claro, pero ¿cuántos conocían a Woody Allen monologuista? Todos conocían al Woody Allen director de cine y actor. No sé por qué, pero fue la primera relación que hice. Claro, yo quería hacer eso, bueno, entonces medianamente pude lograrlo en esa época. No era un personaje, era típico ver eso. Eso era, costaba mucho explicar eso a la gente, explicarle a los demás actores, porque yo primero en teatro le empecé a escribir a otros. Nunca estuve conforme con cómo hacían el texto, entonces dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si en realidad esto no hay que actuarlo, entonces, ¿por qué no lo hago yo, que no soy actor? ¿Por qué trato, es más difícil explicarle a un actor que no actúe que hacerlo vos, que no actúas directamente? Entonces yo literalmente de un día para el otro me subí a hacer esto. Pasé una primera etapa, un primer año, dos años, horrible, espantoso, que no se reía nadie y era demasiado pretencioso lo que subía al escenario, era como una cosa súper rebuscada, súper intelectual, muy, muy pretenciosa a nivel de que yo pensaba que con eso ibas a reír. Tuve una primera etapa, ¿no? Un par de los dos primeros años. Un montón, dos años igual. Calculo yo, no sé, capaz fue un año, no sé, mi sensación fue que durante mucho tiempo la gente no se reía. Después, no, yo empecé antes el Paracultural en realidad, en una pequeña sala, pero bueno, es medio anecdótico. En el Paracultural la gente se empezó a, ahí yo me di cuenta que era muy loco el Paracultural, salíamos con Dan Trukman, los dos juntos, al mismo tiempo, uno se quedaba parado y el otro hablaba, monologaba cinco minutos, se callaba el que monologaba y empezaba a hablar el otro, sin hacer referencia el otro a lo que estaba el otro hablando, no era que el otro hacía caras o bailaba al lado. Salíamos los dos con la ropa de la calle y nos parábamos en medio de un varieté del Paracultural que era un delirio. Vos imaginate que el varieté del Paracultural abarcaba desde este pequeño fragmento de Shakespeare hasta una señora mayor de 70 años disfrazada de Batman, que era la mamá de Batman, entraba con una soga, se bajaba los pantalones y hacía caca en una palangana y sacaba un muñeco de Batman y decía que había cagado a Batman. o sea que imaginate que en ese contexto Dan y yo dos tipos absolutamente normales que venían de la calle con la ropa de la calle se paraban y hacían material de stand-up. O sea que era lo más loco del Paracultural en el contexto de esa locura que había en esa época. Y ahí ya la gente se reía. Ahí la gente se reía. Ahí yo me di cuenta que funcionaba, que esto funcionaba. Sí, sí. Volviendo a la pregunta. De esa época a lo que es hoy que no sé está concentrado en el Paso de la Plaza en Liberarte que está en la tele ¿qué análisis podés hacer de esa evolución? Bueno, la evolución fue primero fue todo muy estancado desde principios de los 90 hasta el 2000. como te digo estaba Martín Rocco Legal Guarnerio seguramente me olvido de algún otro y estaba yo y algún otro más que ahora no me acuerdo. O sea, actores cómicos había un montón personajes cómicos había un montón estaba Sergio Lumbardini pero no hacía stand-up hacía personajes cómicos había mucha gente muy talentosa haciendo humor. Lostra Montina Lostra Montina sí, obviamente Fabián Camieni un montón de gente El Heavy Rejodido Sí, obviamente Calvo sí, montones Lujito estaba también Sí, sí, también había un montón de gente haciendo humor pero haciendo lo que se dice de esto de gente normal entre comillas sin personaje sin una peluca hablando y era muy poco o sea que desde el 90 y pico hasta el 2000 más o menos la cosa estuvo medianamente estancada en esto en esto que te digo nosotros cuatro, cinco en el 2000 Angelini y Diego Weinstein Angelini había venido de tomar un curso en Estados Unidos con Judy Carter Diego Weinstein se conocen no sé cómo entre ellos me parece que empieza la movida de hacer girar todo esto ellos digamos que Angelini Weinstein no quiero que se ponga celoso ninguno no sé quién realmente es el que impuso la palabra stand-up no importa pero el tema es que ellos empezaron con la movida de querer expandir el stand-up no solamente presentándose y marcando lo que hacían en este rótulo de stand-up sino que empezando a dar clases que ahí me parece que fue cuando empezó a moverse más la cosa ¿y ellos te contactan a vos? nos conocemos sí, creo que por intermedio de Lumbardini ellos lo conocen antes a Sergio o a Rocco no me acuerdo la verdad y nos conocemos muy rápidamente y ahí empezamos a obviamente coincidimos en un montón de cosas nos damos cuenta que tenemos muchísimo que ver mucho antes de esto Rocco y yo nos damos cuenta de que también tenemos mucho que ver y nos sorprende mutuamente que los dos estemos haciendo algo paralelamente que nadie lo hacía y que sin conocernos los dos llegamos más o menos por distintos caminos al mismo punto después me pasa exactamente lo mismo con Ale y con Diego se suma Natalia Garulias la primera mina la primera mujer que hace stand-up acá ya estaba cómico stand-up el show ¿ah? ya estaba claro casi paralelamente o ahí no más con Rocco no sé si estaba el de los Magic ¿cómo se llama? Draisic Draisic creo que estaba también era parte del elenco no sé si fijo o no creo que estuvo Natalia también en el primer cómico y ahí armamos con con Ale Diego y Natalia armamos stand-up argentino que es para mí es el primer show de sacando cómico que era más un show que Martín Rocco hacía un stand-up puro obviamente pero los demás comercial pero los demás no hacían tanto stand-up no te estoy hablando ni de Wenrach ni de Hemenajen antes de todo esto sí sí estaba Garzón claro stand-up argentino me parece que es el primer grupo de stand-up puro como lo conocemos hoy en día acá en la Argentina el presentador era Mickey McPhantom maravilloso que vuelve ahora está por volver ahora me enteré maravilloso la verdad levantaba muchísimo el show el presentador esto fue en La Matriz un lugar que ya no existe más en Palermo cuando recién Palermo Sojo estaba despertando ahí estuvimos dos o tres años después pasamos del Centro Cultural de la Cooperación a otro teatro más estuvimos bueno después Diego se fue por su lado y con Ale Natalia Max Goldenberg hicimos en el Paseo a la Plaza en The Cover creo que también fue el primer show de stand-up que se hizo en The Cover o no sé si por qué estaba Hoy y Hoy lo que ya que hice fue el primer show no Hoy y Hoy fue después me parece yo estoy hablando de 2005 2004 bueno no sé poné Google no estamos reescribiendo la historia todo el tiempo de Alejandro está bueno me olvido de todo aparte es muy difícil también que pasa fueron tantos años tan intensos que uno por ahí no logra yo no sé ni cuando o sea ya me pongo a pensar que yo hice el curso con Diego en el año 2000 un montón vos fue de la primera camada la primera promoción claro egresado fueron de viaje egresado algún lado al bululú con esquís y con todo trajeron un chocolate el bululú bueno pero son casi 14 años 13 años y que es una locura y muy intensos donde uno no puede por lo menos yo no puedo no me acuerdo las fechas tengo como una laguna porque es todo tan intenso y hay tan poca reflexión estas charlas que estamos teniendo nosotros acá hay tan pocas digamos charla cuando vas a comer que se yo hay que encontrar el espacio también pero la verdad que no hay nadie escribió la historia del stand up sería bueno que alguien escriba un libro sobre eso sobre la historia del stand up la compraríamos 10 pero dejaría pasar un par de años más unos cuantos años más para que la compren 20 y es como cada año parece se expande mucho se expande en cantidad y en dimensión obviamente nada es lógico es así pero es muy argentino eso este último mes somos todos detectives por ejemplo a partir del caso de Ángeles todos somos detectives todos queremos hacer stand up todos queremos tener un parripollo ahora cuando empiece el mundial somos todos técnicos es así es muy de acá esto de que en poco tiempo todo el mundo está más o menos dedicado a lo mismo o pensando en torno a lo mismo a mí igual lo que me pasa con el stand up es que escucho que es una moda desde el año 2000 la moda el boom del stand up el boom del stand up el boom del stand up y pasaron 10 años y el boom del stand up no no ya está ya está totalmente instalado pero es como el impro digamos el stand up vino a a pisarle los talones a la impro antes todo el mundo hacía impro antes del stand up claro todo el mundo hacía impro pero la impro a ver hasta donde yo sé la impro sigue quiero decir no desapareció pero no es el boom de la impro nadie habla del boom de la impro pero la impro nunca llenó teatros digamos de la forma que lo hizo el stand up cómico tiene una temporada de 5 shows distintos rompiéndola pero cómico es otra cosa cómico es stand up pero está totalmente enmarcado en un show de espectáculo con sketch con actuaciones con famoso canchero canchero sí bueno viene a la saga de cómico obviamente está bien pero llena salas de 500 todos los sábados todos los jueves todo bien capa pichot va al interior y te mete mil personas acá te mete 300 por fin de semana siempre lleno digamos yo no sé cuántos shows de impro desconozco por ahí estoy ofendiendo a alguien con esto no no sé yo no conozco mucho yo sé que Improcrash hizo N de Ateneos hizo temporada de N de Ateneos que eso es difícil y el Mosquito también pero me parece que nunca logró la masividad que logró el stand up por ahí porque es más fácil vender el stand up digo lo llevas a bendita y lo ve todo el país bueno el stand up tuvo más trascendencia en la tele o está teniendo más promoción en la tele que la impro eso está claro el impro no llegó a la tele también puede ser que en impro sea más difícil de hacer que el stand up sí en la práctica sí obviamente te tenés que poner de acuerdo con un montón de gente el stand up es un arte muy solitario de hecho los shows de stand up se arman nadie sabe lo que va a decir el otro y suben cuatro y cada uno lo arma solo y lo ensaya en su casa por más que alguno se consulte voy a decir tal cosa tal cosa digamos es muy despojado el stand up y muy fácil entre comillas de montar y de hacer digamos es difícil cualquier otro en qué otra actividad en qué otro género artístico o teatral vos podés hacer un curso de dos meses y a los dos meses y medio estar en la calle corriente con un show propio cobrando 60 mangos sea una porquería o sea una genialidad pero te digo en qué otro género yo creo que ninguno pero no conozco ninguno que haya hecho eso y sea una genialidad está bien pero más allá de eso hay mucha gente que hace esto por una simple cuestión de probarse a sí mismo o probarle a los demás o a los familiares o a los amigos de que puede ser algo más que un simple oficinista un simple banquero listo termina ahí su carrera o no muchos empiezan así les pica el bicho de que están haciendo reír a la gente y se quedan a vivir arriba del escenario y después sí realmente se meten en esto y terminan siendo buenos o no sí pero la puerta de entrada es sencilla pero la puerta de entrada está muy habilitada está habilitada realmente a todo el mundo literalmente está habilitada a todo el mundo y no me parece mal que sea así no el tema es que esto no está discriminado entonces el que paga el pato es el público porque vos podés tener a cuatro principiantes como te digo que hicieron un curso y ni lo terminaron y ya están haciendo un show cobrando lo mismo que no sé Seba Rubio o Mariano Potel por citar dos ejemplos de tipos que me parecen muy talentosos en el mismo espacio suponete la plaza al lado en la sala de al lado y capaz con un volante más lindo tienen estos cuatro pibes que recién empiezan y la gente se mete porque el volante tiene más colores que el otro ¿y qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? nada ¿qué vamos a hacer? no somos la policía el estándar ¿qué vamos a hacer? no la verdad que si el público paga los patos lo único que tiene que hacer el público es averiguar qué va a haber bueno por eso es parte culpa del público parte culpa de los dueños de sala que también con tal de tener la sala llena ponen lo que sea casi sin saber lo que van a poner ahí y bueno y parte culpa de la falta de autocrítica o autoexigencia de los propios comediantes que con lo mismo que escribieron en el curso con lo de la muestra sostienen un espectáculo varios meses varios años te diría o todo lo que escriben para ellos es digno de subirse un escenario cosa que no es así hay un laburo de pulir el material de nada de ser autoexigente de ser autocrítico obviamente que de entrada uno como te digo tiene que ver con las expectativas que uno le pone a esto o cuál es el objetivo de uno si el objetivo es subirse un escenario estar arriba de un escenario y sentir el placer de recibir la risa de la gente si ese es el objetivo finalmente si vas a tener un montón de espectáculos mediocres si solamente ese es el objetivo si querés ser un profesional y le pones otro si ni siquiera hablo de profesional porque profesional ya me suena que tenés que vivir de esto y tenés que dedicarte a full a esto digamos no pero también me parece que uno en cosas que no se son necesariamente las que uno hace para vivir puede ser profesional uno puede decir yo esto no lo hago para vivir pero lo voy a hacer lo mejor que pueda bueno entonces hacerlo con dignidad no hacerlo profesionalmente bueno digo yo este podcast le pongo lo mejor que bueno pero vos estás dedicado a esto estás dedicado a la producción no no pero estás dedicado a la producción de espectáculos de espectáculos bueno sos un productor asumite como producto si pero esto es estoy haciendo cosas que no sé pero tiene que ver con esto no estamos hablando acá de astronautica estamos hablando de standart tiene que ver con lo que haces está bien yo estoy hablando de gente nada que medio como que lo tiene como hobby o como que es una vía de escape o esto o sintió el placer de que de que puedas reír o que nada puede probarse a sí mismo que puede ser otra cosa más que también es como el futbolista o el que va a jugar al fútbol con sus amigos y juega en un torneo y le va poniendo claro bueno el tema es que no hay gente después que paga entrada para ver ese torneo de fútbol o cuando se juntan cuatro amigos juntar en una cancha y no está en la cancha de River y al lado y al lado claro de fútbol 5 y la gente no que va a pagar 200 pesos para ver a cuatro obreros que van a jugar al fútbol bueno contanos de tus cursos los cursos que das para comediantes en que se diferencian y se particularizan del resto de los cursos de stand-up o de teatro que hay en la ciudad mi curso es específicamente no para gente que recién empieza sino para gente que haya tenido alguna experiencia o sea haber tomado otro curso o haber tener escrito material y haber subido un escenario no es tan importante lo de tener mucho escenario para mi curso porque lo mío es específicamente un curso de perfeccionamiento de escritura humorística para stand-up o sea que lo que hacemos es laburar el material y laburar nuevos recursos o técnicas o puntas para ser más creativos digamos desde lo escrito yo no laburo la puesta ni el personaje ni la energía escénica ni nada que tenga que ver con el resultado final digamos simplemente con el tema del material que para mi es fundamental ¿qué porcentaje es el cómo y qué porcentaje es el qué? ¿qué porcentaje es la forma en la que las cosas para vos digo esto personal algunos tipos dirán no el 90% es el cómo y el 10% es el qué o no sé en tu caso ¿cuál es tu opinión? ¿a qué te referís con el cómo y el qué? el qué es el texto el cómo es la persona escénica la energía el no sé el cómo está bien yo lo laburo eso de otra manera para mí el qué dentro del chiste vendría a ser el tema o a dónde te parás con respecto a ese tema y el cómo vendría a ser la forma en cómo ese tema llega al público o sea la forma y el fondo del chiste digamos en cuanto a la primera la pregunta original que vos me decís en cuanto a lo que te querés referir si el texto cuánto de texto y cuánto de escenario para mí es fundamental el texto es fundamental no te hablo de porcentajes pero para mí es más del 50% el si querés poner un porcentaje el texto digamos en materia mucho más que el 50% para mí yo te diría sinceramente para mí es el 80% yo como espectador busco pongo la lupa en el texto como espectador y como profesor también pero como espectador simplemente ya no si yo voy a ver humor a mí el humor sea stand-up sea lo que sea a mí lo que me interesa es que me parta la cabeza el vuelo humorístico que tiene este tipo cuando inventó esto que está diciendo yo te voy a decir una cosa primero yo he visto comediantes con muy buen texto hacerlo mierda porque cuando lo dicen lo dicen mal no sé lo dicen sin gracia o lo dicen no sé te das cuenta que están pasando mal en el escenario entonces no sé si está bueno el material pero no y he visto comediantes con material bastante choto que le ponen tanta actitud que está bueno vos sabés que lo escuché decir esto es un aboludelo que dijo lo dice con una gracia que la verdad que lo salva el texto bueno a mí como espectador eso no me causa gracia a mí ese humor no me hace reír digamos el tema de estoy viendo un tipo simpático un tipo gracioso capaz para que esté en medio de una fiesta tomando un café o charlar con él me la paso bárbaro me cago de risa pero arriba de un escenario como espectador eso subido arriba de un escenario a mí no me no me causa me causa gracia en otro género me causa gracia al medio capaz un capuzoto pero si yo voy a ver stand-up voy a ver chistes o ideas originales me pasa también otra cosa con el stand-up y aprovecho hablar esto con vos es que noto que no solo los comediantes nuevos sino también los que hace bastantes años que están no se comprometen con el texto quiero decir que no se comprometen que noto que hablan de temas que ya no van más no es que no van más porque no sean vigentes sino porque no hay compromiso no hay profundidad no sé digo hablan del colectivo hablan de de la pareja viste y yo estoy esperando algo más estoy esperando más profundidad y más compromiso te entiendo a mí ahí opino totalmente distinto pero a mí los temas es lo de menos la verdad los temas es lo que menos me importa a mí me importa la forma por eso yo te decía el qué y el cómo el fondo y la forma no vas a ser más interesante porque hables de algo más moderno porque hagas chistes del Candy Crush o hagas chistes de no sé de un iPod o que toques temas de política internacional si vas a usar las mismas estructuras o los mismos esquemas obvios o se van a ver los hilos de los mismos chistes que venimos viendo hace 10-20 años digamos vas a ser más interesante por lo menos para mí cuando encuentres vueltas de tuerca a formas de hacerle llegar a la gente ya sean temas más modernos más nuevos más comprometidos o menos comprometidos pero para mí el tema es secundario en mi caso me parece que para mí el tema es lo que menos importa lo que importa es la forma a mí me interesa que me sorprendan con nuevas formas tampoco vas a inventar nuevas formas porque las formas y los mecanismos humorísticos son siempre los mismos lo que vas a hacer es perfeccionar darle una vuelta de tuerca encontrarle una sutileza mayor a las mismas y viejas formas para hacer chistes darle una impronta personal también sí yo siempre estoy hablando del texto no estoy hablando arriba del escenario es otra cosa arriba del escenario podés dar vueltas carner o lo que quieras pero yo te estoy hablando siempre cuando estoy hablando de todo esto circunscribirlo a que me estoy refiriendo a la parte creativa del texto hay alguna siempre hago esta pregunta pero porque me gusta me gusta hacerla es si tuvieras que elegir a tres alumnos tuyos de los que vos sientas orgulloso de que el trabajo que vos les transmitiste lo pudieron implementar en el escenario supongo que son muchos más pero tres que te vengan a la mente que digas tal, tal y tal lo que yo les enseñé lo absorbieron y lo pusieron en práctica sí no es tan fácil no, ya lo sé ya lo sé porque una cosa es lo que uno trata de transmitir otra cosa es el resultado final o incluso este muchos en el taller es una cosa cuando laburamos pero después yo obviamente no lo sigo después yo no soy el padre ellos después terminan haciendo finalmente lo que quieren yo creo que hay alguien que capaz no es tan conocido porque no hace mucho o no se sube muy seguidamente en escena que se llama Walter Gómez ¿lo conoces? fue un amigo de Weinstein ah bueno Walter Gómez me parece que es un tipo que tiene un gran talento para escribir material capaz le falte escenario pero realmente en ese tipo yo veo yo veo lo que a mí me gusta totalmente de acuerdo se nota que tiene muy buena forma de armar el chiste y es muy bueno el escenario también es muy gracioso como se para y todo eso quizás le falta sí, sí, no le falta oficio pero por alguna cuestión lógica hace menos que empezó pero realmente ese tipo lo que escribe en el papel a mí me resulta muy divertido como te decía no sé Mariano Potel no fue alumno mío pero me parece que también es otro tipo que tiene muchos chistes chistes muy armados muy bien armados Seba Rubio también es un tipo que tiene Seba Rubio yo noto en Seba Rubio una persona que ahí sí nota un compromiso en el texto como que está buscando elevar el nivel escribe mucho tiene mucho material claro sí, sí se nota cuando cuando hay comediantes tipo Pugliese que escribe Pugliese me encanta todo el tiempo escribe pero él es maravilloso arriba del escenario a mí siempre me siguen gustando los clásicos a mí siempre me va a divertir ver a Angelini ver a Diego ver a Martín Rocco ver a Natalia digamos tampoco conozco a todos los nuevos no te creas que estoy viendo que me estoy quedando con ellos simplemente porque no encuentro nada nuevo que valga la pena no conozco demasiado a los nuevos conozco a mis alumnos y ocasionalmente algo que puedo llegar a ver por ahí pero no voy a ver stand-up ni conozco a todo lo que es imposible aparte tengo que pasar los 7 días de la semana viendo shows de stand-up totalmente son muchos los nuevos son muchos obviamente bueno mil gracias por tu tiempo por favor un placer nos vemos la próxima bien ¡Suscríbete! Gracias.